Hola, bienvenidos, gracias por estar aquí, les doy la bienvenida y como les fue este día de lo que viene siendo regreso a clases. Como aquí ven en el fondo tengo esta bolsa de tonic papelería, porque voy a mostrarles las compras que hice de papelería y tuve que salir a hacer estas compras. Aquí les estoy presentando lo que viene siendo este pegamento de 500 gramos, no tóxico, de esta marca, viene grande, es una marca que está entrando, como dice aquí, nuevo Magic Ride. Aplica una capa ligera sobre una superficie y evita el contacto de los ojos y bueno, es una empresa socialmente responsable. Y bueno, aquí nos presenta su nueva versión de este pegamento y vienen otras tres versiones más chicas. Esta fue una de mis primeras compras en la papelería Tony, que está en pleno centro de mi ciudad. Su precio fue de 40 pesos. También aquí traigo lo que son estas libretas, son de espiral normal, son a rayas. Y bueno, pues estas tienen un proyecto de ser corradas, porque algunos maestros las quieren con cierto color y porque la pasta viene un poquito, pues no viene muy dura, pero para darle una mejor duración le vamos a poner un papel que más adelante les enseñaré. Aquí tengo otra más, su precio fueron de 17 pesos, esta también es a rayas, la tercera es con este diseño de 100 hojas también, pero es a cuadros. Por acá vamos a ver este otro diseño, tipo London, tipo París, pues está muy bonito, a cuadros, 100 hojas también. Y aquí vemos por ahí una marca, esta la compré en el sistema de remate, por ahí tenía unas cajitas de remate, 19 pesos. Y viene así, viene acá con, le puedes escribir algunas cosas, en la parte de atrás viene los, pues es un blog mensual, todos los meses del año. Y bueno, es de estos lindos fulanitos, si alguien los recuerda, pues esta viene así. Y ya llevo cuatro, cinco libretas y la última, seis, esta también fue en el remate, aquí me dice que es 10 pesos. Y estas a dibujos, porque también les piden por ahí una de dibujos, así que con esto concluyo lo que son las libretas. Y también ahí mismo compré lo que viene siendo este pegamento de cinta tape de 18 milímetros, viene gruesa, me gusta comprar la gruesa. Para que va a quemar, hay otras más drogadas, pero siempre he comprado de este grosor. De esta no recuerdo muy bien el precio, pero estaba como en unos 10 pesos. Y esta también la tomé del remate en 5.77, es en color dorado. Politech, ya viene así, pero yo la voy a ocupar para un proyecto que tengo. Y ya está aquí conmigo. Pasando a otra tienda que viene siendo el Moratela. Les voy a enseñar lo que me traje de Moratela. Es, viene siendo, como aquí en la foto van a ver, para forrar cuadernos, libros, lo que tú quieras. Entonces, voy a ocupar unas para ese proyecto de forrar y otras para forrar lo que son, puede ser alguna mesa, algún espacio que deba ponerle. Y pues, aquí viene la especificación, cómo puedes forrar la libreta en la parte de atrás. Vienen los diseños. Vienen varios diseños. La verdad que ya no está, este ya no estaba, este no estaba. Pero había dos muy bonitos, este sí está, este de flores de acá arriba, así está. Y bueno, vienen bonitos, vienen, voy a sacarlos con ustedes. Vamos a ver cómo, cómo viene este papel. Pues, primeramente les voy a mostrar, aquí vienen los pasos a seguir, cómo corrar un libro, cómo abrir el papel. Aquí viene la especificación, cómo cortarlo, cómo separarlo, cómo despegarlo. En la parte de acá, viene cómo despegarlo. Aquí se ve, y bueno, aquí viene cómo lo puedes dividir, cómo lo puedes forrar y así queda. Bueno, viene siendo así el papel contact, pero de esta parte viene cuadriculado para que sea una medida más exacta. Y ya de este lado viene, ya el sistema. Son varias hojas las que traen. Cinco por diez pesos, seis por diez pesos, siento que está muy bien, porque puedes abarcar varias áreas de tu casa, o para lo que son las libretas, o algo que quieras forrar. Yo he hecho un DIY también de forrar tus toppers de plástico para darles otro uso. Pasen a verlo, son unos de mis primeros videos. Y bueno, ahí ocupo ese sistema de poder ocupar este tipo de viniles para forrar. Bueno, ahí se viene un poquito el diseño de, así como dorado. Y bueno, este va a ser en la parte del área de mi coffee break. Ahí lo voy a poner, ya verán más adelante mi proyecto. Y este viene en rosita. Y para las libretas, quise traerme este. Este diseño es como de cebra. Entonces, este, siento que va a estar muy bien para forrar parte de las libretas. Algunas si las tienen forradas, las que no, pues, igual y se quedan, porque algunas ya vieron que traen un diseño muy bonito. Y se pueden quedar así. Entonces, obviamente también este trae varios. Y vean, pues, está más grande que una libreta. O sea, la medida viene siendo más grande que una libreta. Aquí se ve. Lo vamos a centrar. Ahí está. Y sobra este tanto, entonces es un poco más grande. Igualmente, este trae varias hojas. Se extienden. Entonces, se hacen súper grandes. Ya vieron. Entonces, está padrísimo. Si quieres forrar alguna área, hacer unos tapetitos, forrar tus libretas, lo que se te ocurra. Aquí, con este diseño, puedes hacerlo. Bueno, siguiendo, siguiendo, por ahí me fui al mundo, a los mundos de 6, 5 pesos. Ya saben que dan unas bolsitas así y algunas ya no dan bolsas. Pero de ahí me traje lo que viene siendo este pincel, 4 pesos. De ahí me traje este pegamento tipo, así, adhesivo. Es adhesivo. Igual, 6 pesos. Un marcador de agua, porque también les piden. Aproveché para traerme esta brochita para un proyecto. Otras tijeras muy sencillas de 6 pesos, porque luego las pierden ya saben, la perdedera de cosas. Este, que es para cuando escribes en lapicero y te equivocas, es un corrector. Y, ok, más adelante lo probaré. Ya sé que salen buenos, porque ya he comprado. Y este es un rimel, que también encontré ahí. Y también, de repente, me paso trayendo cositas, ¿eh? O sea, bueno. Está bonito el diseño, vean. Qué paz de Urix, ¿no? Bueno, este ya se queda con nosotros. De ahí, de esa misma tienda, compré estos mantelitos preciosos, vean. Este es, este es, no es tela, viene siendo como, como hule. Es un hule, pero vean cómo viene. Viene en dorado y en plateado. Ahí en el mundo de 6 pesos, o de 5, porque ahorita ya le subieron a 6, 7 pesos, pero bueno. Así los conocemos. Y, bueno, finalmente, pasé a otro local donde encontré esta preciosura. Vean, tienen a los perritos buple. Vean, qué bonito este lapicero. Ya lo había comprado anteriormente en otro diseño, en otra tiendita del local. Pero vean, esta bolita se gira, gira hacia el lapicero y es como sale la punta. Sí, entonces está muy padre. Aquí les voy a checar colores azul. 9 pesos. Y finalmente me traje este otro más de, vean. Qué bonito cupcake con un gatito asomándose. Simula ser un gatito quizás, pero bueno, se le ve cara de gato. También tiene aquí una dona, una sombrilla, cupcakes, el sol. Estos diseños están padrísimos, vean. Y están muy bonitos. Yo tengo ahí una colección de lapiceros, así que también tengo video de eso, de mi colección de lapiceros. Son unos de los primeros. Si gustan pasar a verlo, pues adelante. Vean, entonces ya de ahí me traje estos correctores para el rostro. En dos tonos. Y estos ya quedan aquí en 12 pesos. Me fusionan súper bien. Ya no necesito estarme aplicando maquillaje. Y es lo que estoy usando últimamente. Y se acaban, sí, porque los uso diariamente. Pero están a súper precio. Ya no tengo que estar comprando una base carísima de 100 o 200 pesos. Y estos me fusionan a la perfección. Así que eso también me traje de ahí, del centro. Y finalmente pasé igual dos. Y traje las galletas preferidas de mis peques. Les voy a mostrar con estas. Traje dos pacotes. Pero obviamente aquí en esta cámara no caben los dos. Y bueno, son así. Esta es su marca. Quizás no estoy vendiendo marca ni creciendo marca. Pero lo que puedo compartir es estos galletas que les gustaron muchísimo. Es que son de... Volteando la bolsa. Perdón el rollo de abajo. Pero bueno. Sus ingredientes. Siempre voy y busco los ingredientes. Que es lo más importante. Y aquí me dice que es harina de trigo. Niacina. Hierro de reducido. Diamina. Y azúcar y avena. Y bueno. Fructosa. Todo eso. Pasta de uvas. Pasas. Porque algunas traen chocolatita. Algunas traen pasa. Pero estas vienen con un glase. Se las recomiendo. Están súper ricas. Aparte como son de avena y de trigo. Pues ya no les estamos dando a nuestros hijos lo que viene siendo pura azúcar. ¿No? Ellos se van a comer algo nutritivo. Algo que en verdad pueden llevar como lunch. Amiguitas. Esto es todo por el momento. Y me despido de ustedes. Bendiciones a todos. Bye.